¡Bravo! ¡Bravo! Lorena, tienes que acabar el plato. Sí. Sabes que tienes un invitado, ¿no? Fuera de cámaras. ¡Ay, no me digas! Un invitadito. Sí, es que... ¿Dónde está? Mírale. ¡Ay, me muero! ¡Qué bonito es! ¡Hola! Pésame. Pésame. Mira lo que va a hacer mamá. Vas a flipar. Mira, amigo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Lore! ¡Qué bonito! Lorena, cuéntanos qué es este postre. Se llama eclipse lunar. Me gusta eclipse lunar porque al final la luna es un cuerpo celeste que gira alrededor de un planeta. y yo tengo a mi hijo Río, que es mi luna y yo soy su planeta favorito y al final es lo más bonito que tengo en este mundo. O sea, yo soy su planeta favorito para él y él es mi luna favorita que me da la luz todos los días. Esa es la persona que más he echado de menos durante este programa, se me ha hecho durísimo, o sea, pensaba que lo iba a poder llevar mejor, pero es que le quiero tanto, o sea, me lo paso tan bien con él, es tan divertido, o sea, voy a intentar hacer lo que hicieron mis padres conmigo, darle cariño, darle comprensión y lleva gelatinas porque a Río le encanta la gelatina. ¡Qué cabrita! Y lleva unas palomitas heladas porque le encanta ir al cine y nos encanta comer palomitas juntos. Y es un postre que lleva lichis y rosas también, lleva unas rosas cristalizadas dentro, una mermelada. Si os fijáis en la cúpula he puesto polvo plateado y el polvo es plateado porque a Rubén, a mi chico, el dorado nos le encanta. Y al final también es un postre que le quiero dedicar a él porque estar con él la verdad que es un camino de rosas, de ahí los pétalos que he utilizado. Y es alguien que se ha molestado en romper esa cúpula y conocer a la Lorena, que conoce mi familia, mis amigos, que no es tan dura, que no es tan rígida, que no es tan pasota, que es más sentimental, que es más llorona, que es muy familiar y que sobre todo entiende los valores que tengo yo con mi familia porque él los tiene también con la suya y disfruta del amor, del respeto, de la libertad y la honestidad que me parece lo más bonito que pueda haber. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué cosa más bonita! Valora muchísimo que de verdad haya tanto amor y que me tenga presente, para mí es una maravilla, así que estoy feliz. ¡Qué bueno! Vamos a probar, ¿no? Bueno, también se me ha olvidado comentar que es de Lichis porque es el tercer viaje que hice con mi hermano, es un viaje que hicimos a Bali, ahí solo lo pasamos bien, ¿verdad? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Guarda, es un postre meraviglioso! L'estetica di questo postre, mi sono innamorato, ¿no? Y todo este blanco es como a ver y a ver y a descubrir los sapores dentro, ¿no? En cada cucchiaia tiene un sapore nuevo. Puedo hacer algo que darte dei complimenti, veramente, bravísima. ¡Muchas gracias, Massimo! Es un postre maravilloso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Técnicamente impecable, estéticamente maravilloso y a nivel de sabor está muy bueno, muy equilibrado, donde el relato que tiene muchísimo sentido encaja con todo lo que estamos probando. Está súper bien. Gracias. Súper bien. ¡Vamos! ¡Lista! Despliegue de técnica, eres lista, Lorena. De las siete temporadas te digo yo que eres la aspirante que mejor filosofía de vida traes. De verdad, eres divertida, eres seria, eres cañera. Cuando metes la pata haces ¡oh! Y durante dos segundos piensas y pasas de enfadarte y lo enfocas al positivismo. De verdad, es una filosofía que te ha servido para construir una Lorena que parece que sabe cocinar. Que sabe cómo gestionar su vida, que sabe dónde están sus prioridades y su felicidad, que lo lucha con una sonrisa, que hace fácil algo que es muy difícil y que a las personas nos cuesta mucho y lo haces bien en todos los aspectos. Por lo tanto... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, Lorena, por todos estos platos. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! y a mi pequeña Luna le voy a cuidar, vamos, como a nadie.